4, la máxima 34, nivel rojo para el alerta. Débora D'Amato, hagamos un popurrí. Te hago un popurrí. Primero, algo que para mí te va a indignar, porque a mí me indignó. Nicole acompañó a su novio, a Manur Cera, a Neuquén, porque allí corría. Sí, claro, hubo que usted decía. Exacto. ¿Se casa Nicole? Se casa Nicole, están todos felices, con un pequeño inconveniente. La hija más grande estaba en plena adolescencia, decidió, como muchas familias de padres separados, irse a vivir con su papá, con diferencias con su mamá. Y nada, es súper natural y cuesta a veces para los papás entender, pero bueno, la más grande pudo decidir y con todo el dolor del mundo intentó, Nicole, amiga Arce. La hija le contestó a mamá, los problemas no se resuelven con viajes, porque le invitó a un viaje. Así que bien adolescente, pero más allá de este percante familiar. Centrada, te digo. Muy centrada, muy centrada, pero claro, una vida que Nicole vivió con su mamá, sus peleas, y se ve que la madre capaz que lo resolvió viajando. Quiso resolverlo y la hija... Como Can de Tinelli con su madre. Claro. Que también están ahí con la diferencia. Que también están ahí con la diferencia. Que ya no es adolescente, pero está con diferencia. Están en diferencia y dijo, no, no me llevo bien con mi madre, dijo el otro día. No, y se notó sobre todo cuando la criticó en la presencia en LAM y todo eso. Pero bueno, más allá de los trapitos públicos que uno llega a conocer, porque son ellos los que los ponen, Nicole va con sus otras dos niñas a acompañar a su novio, porque corría en Neuquén. Y a ver si, no sé si está el material para que compartamos. Ahí la vemos, a Nicole grabando una su hija de 12 años, manejando. Esta es la que se quería vivir con... No, no, porque la que se quería vivir ya está viviendo con el padre. No, no, están peleadas, no hay trato. Esta es la de 12 años, está manejando un buggy. Y bueno, fue absolutamente criticada, porque la niña tiene 12 años. Es cierto, no hay nada. Y con un menor ahí. Un menor va bastante rápido, esa es una realidad. Y no deja de tener 12 años. Y Nicole sin cinturón de seguridad, me parece. Y el menor tampoco. Tampoco. La uña que lo tiene es alegre. Y hay alguien atrás también. Sí, 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 el buggy va colmado. Bueno, la madre orgullosa. Bueno, trae obviamente mucho revuelo. ¿Cómo suben esto además en redes sabiendo que están en infracción? ¿Sabes cuál es el tema? Esa necesidad permanente de mostrar todo. Demostrar todo. No hace ver lo que está bien y lo que está mal. Bueno. Después obviamente se enojan ante las críticas, pero estamos hablando de una niña de 12 años que probablemente... Irresponsable, porque además tienen que dar ejemplos hacia afuera de responsabilidad. ¿Cuántos accidentes hay en la operación? A ver, primero en Pinamar los que van, ¿cuántos accidentes fatales hay en Pinamar con los cuatriciclos? En este caso es un buggy que no tiene ninguna protección a su alrededor. Alegra está con cinturón de seguridad, no así la criatura que está al lado de ella, su mamá y el que está atrás. Y no deja de ser una criatura de 12 años que no tiene los reflejos y la experiencia de manejo. Bueno. Así que ha traído su... Seguramente será de muchos programas de televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!